En Ben 10 existen realidades alternas, algunas de ellas las pudimos ver gracias a Ben 10.000, que por lo visto se crea una realidad totalmente diferente dependiendo de como sean las características del Ben del presente. Sin embargo, este video no tratará sobre estas realidades, esta es una diferente, una realidad en la que Gwen, la prima de Ben, es quien encuentra el Omnitrix. Ahora veremos que aspecto tomarían los aliens si en vez de un héroe, tenemos a una heroína. Yo soy Enchiex Supremo y hoy te presento los 9 aliens utilizados por Gwen 10. Evidentemente comenzaremos por la primera vez que pudimos ver a Gwen con el Omnitrix, sucedió en la primera serie que surgió de Ben 10, en el episodio titulado Gwen 10. Ella se transforma en fuego, al igual que con Ben, este fue el primer alien en el que se transformó Gwen. Y además de la diferencia de Ben, ella se lo toma con calma y no provoca un incendio forestal por accidente como lo hizo Ben. Por lo que podemos observar en este episodio, Gwen tiene un mejor control de los poderes de fuego. Y en cuanto al aspecto, veremos a fuego con una silueta más delgada y poco más, si todo lo demás se ve igual a cuando empezaba Ben. Estoy encendida, pero no lo siento. ¿Por qué eres fuego? Controlas el fuego, bolas de fuego, aliento de fuego. Eso suena bien. Cuidado, podrías causar un incendio. Solo un idiota causaría un incendio. Fuera de mi camino. El siguiente es materia gris. A este lo podemos ver por un corto tiempo. Vemos que al ser Gwen quien está transformada, el aspecto de este alienígena cambia. Tanto en vestimenta como también en su forma alien. Gwen es quien hace que Gwen se transforme en este alien para ser perseguida por un mapache. ¿Quién es el enano ahora? Ahora tenemos a Diamante. Gwen lo utiliza para combatir al androide enviado por Milgas para quitarle el Omnitrix. Podemos ver que al igual que con materia gris, el aspecto y la vestimenta de Diamante cambian. Su forma es un poco más delgada. También la podemos ver en Ben 10 Omniverse en el episodio y al final quedó Ben. Tras entrar a la línea temporal de Ben 23, Gwen 10 Comunimante y Ben ayudaron a Ben 23 a pelear contra Io. Luego acompañó a los Bens buenos y al profesor Paradox a otra línea del tiempo. Podemos ver que en Ben 10 Omniverse la apariencia de Gwen como diamante solo cambia un poco. Los ojos y el símbolo del Omnitrix en un color rosa. ¡Esto es excelente! ¡Esto es excelente! El que viene ahora es Cuatro Brazos. Gwen solo lo utiliza cuando va a jugar bolos con Ben y también podemos ver un aspecto y vestimenta sumamente diferente a cuando lo usaba Ben. ¡Olvidaron cerrar la puerta! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Oye! ¡Eso estuvo difícil! Además de este episodio también se lo pudo ver en Ben 10 Reboot, en el episodio Ben una y otra vez, en una realidad en la que nos encontramos con un Ben y una Gwen del futuro. Resulta que cuando encuentran el Omnitrix, Ben y Gwen caen al cráter juntos, pero repentinamente aparece su enemigo Robo Billones y Gwen lo enfrenta. Entonces Gwen se queda con el Omnitrix y se transforma en Cuatro Brazos. Podemos ver que no tiene el control sobre este alienígena por su peso, algo que es muy raro. La Gwen 10 de Ben 10 Omniverse se ve diferente en algunos aspectos a la de Ben 10. En Omniverse, esta Gwen tiene en su camisa un número 10 en el logotipo del gato y usa el Omnitrix en la muñeca izquierda. Además, su reloj está estilizado en el esquema de color de su camisa. Su energía es de color rosa en vez de verde. Y el símbolo del Omnitrix asume de la misma forma que el logotipo del gato en su camisa cada vez que está en su forma alienígena, con la excepción de Wild Bind. En el episodio El principio del último, podemos ver que el profesor Paradox abre un portal. Entre las diferentes versiones alternas que se pueden ver de Ben, aparece también Gwen 10 transformándose en Wild Bind para ayudar a combatir a las versiones malvadas de Ben 10. En cuanto a apariencia, no hay mucho que decir. Es como ver a un Wild Bind versión mujer. Podrán ver a Gwen 10 transformada en XLR8 en el episodio y al final quedó Ben. Ella se aparece cuando Ben y el profesor Paradox viajan a su línea del tiempo para recortarla para la batalla entre los buenos y malvados portadores del Omnitrix en la línea del tiempo de Ben sin reloj. En cuanto a apariencia, lo que cambia es más el cuerpo de XLR8 debido al vestimiento de Gwen. ¡Largo de ahí! En la primera serie se puede ver también que Gwen le comentaba a Ben que se convirtió en un alien veloz para ir a buscar sus prendas olvidadas. En el mismo episodio también veremos como durante un breve momento Gwen transformada en Cannonball se une a los Ben's de otras realidades para derrotar todos juntos a Vilcax. Y básicamente su apariencia es azul por la vestimenta de Gwen, además de tener algunas pequeñas características más de ella como su sujetador de pelo, sus pecas y la forma del gatito en el símbolo del Omnitrix. La Gwen 10 de Ben 10 Reboot por el momento se vio en muy pocas ocasiones. Evidentemente esta también tiene un nuevo aspecto, sin embargo no llega a diferenciarse mucho de sus versiones anteriores. En el episodio Gwen o Ben, Hex intercambia sus cuerpos. Podemos ver que Gwen al tomar el cuerpo de Ben es quien tiene el Omnitrix, pero cuando se transforma en Ultra T no cambia su apariencia, ya que sigue teniendo el cuerpo y la vestimenta de Ben. Aunque por un momento se podría decir que vimos a Gwen 10. Ben, no puedo, soy pésima usándolo. Podemos hacerlo juntos. Ok, vamos a hacer esto. ¿Ultra T? ¿Cómo se supone que ayudará? Solo debes pensar que eres como el agua. ¿Y cómo vuelvo a cambiar? Debes pensar que eres una roca. ¡Y eso es! Y prepárate para pelear contra Hex. De hecho, en la primera serie, en un momento Gwen le cuenta a Ben que se había transformado en un alienígena de alta tecnología que se metió en su computadora para hacerla más rápida y se refería a Ultra T. Además de transformarse también en acuático para pescar la cena en el río. Pero a estos no los podemos ver en escena en ese momento. Primero era un alienígena de alta tecnología y me metí a mi computadora para triplicar su velocidad. Y después me convertí en una criatura acuática y pesqué el almuerzo. ¡Y no es para divertirte! Finalmente, en el episodio Intravención, también podemos ver a Gwen 10 por un momento, pero esta vez se transforma sin la necesidad de tener el reloj en su muñeca. Ella lo hace atravesando una de las cápsulas alienígenas y sin querer se transforma en insectoide. Tiene la misma apariencia que cuando lo usaba Ben, solo que con una celueta más femenina. El Omnitrix está codificado en el ADN de Ben, lo que impide que cualquier otra persona acceda a las cápsulas alienígenas. Pero, debido a que ambos son parientes de Ben... Bueno, llegó el momento de los saludos. Un saludo para Elías Gordillo, Jurgus, Ángeles Montaño, David de Jesús Alejo Flores, Mimi XT y YazzetGamer123. Y otro saludo más para Viper1416, Julio Pedro Hernández y Juan Pablo Pinche Pato. También para José Alonso Murgas Castro y Miriam Villalba. Muchísimas gracias por todo a todos. Y hasta aquí nada más el video de hoy. Si te gustó te agradezco que me dejes tu buen like y que lo compartas con tus amigos. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver más contenido similar al que acabas de presidenciar. Aquí se despide NJX Supremo y espero verlos en el próximo video. No va mal para un bobo. Ya bañate, güey.